Canta de algo que te felicita como rayos del sol Canta de algo que te felicita ojos de tu amor Ahora esperas hasta que le llegue el madrugar Canta de algo que te felicita de sonrisa de ella Canta de algo que te felicita de besita en sueños Mi niña llora, sonrío que puedes seguir a casa Y cuando te despiertas estará a tu lado Canta de algo que te felicita Sabías que quiero cantar de algo que te felicita Mi primer beso Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh